El Partido Socialista recurre al apoyo popular y empresarial para organizar una etapa de la Vuelta Ciclista España en Orihuela, a pesar de la negativa del Partido Popular. Tras el rechazo ayer del grupo de gobierno, los socialistas no se dan por vencidos y respaldados por un apoyo popular que se ha dejado sentir entre la ciudadanía, han decidido recurrir a los ciudadanos y a las empresas particulares para que sean estos mediante suscripción popular los que costen los gastos organizativos de un final de etapa en Orihuela de la Vuelta Ciclista a España el próximo año 2010. Lo primero que van a hacer es una campaña de recogida de firmas. No es necesario ni vinculante que la final de etapa de la Vuelta Ciclista España esté autorizada ni consentida, ni prevista, ni organizada por un gobierno municipal. Las entidades privadas, las instituciones, los partidos políticos, las asociaciones, las empresas pueden patrocinarlas. Los oriolanos. Y los oriolanos. El Partido Socialista está trabajando ya en dos cosas. Una, vamos a hacer una campaña de recogida de firmas para que en un momento, si es posible, porque siempre consideramos que sería lo mejor el Partido Popular rectifique y tenemos un plazo de dos o tres meses, tampoco más rectifique y encabece, lidere esta propuesta. O dos, una suscripción popular que cuente también con el empresariado, con las instituciones, con las asociaciones de Orihuela, con toda la... donde podamos recurrir. Vamos a tocar todas las puertas y vamos a intentar, por lo menos a intentarlo, sacarlo adelante. Desde el Partido Socialista han lamentado la actitud del concejal de deportes, Antonio Lidón, al que han calificado de llevar junto a sus compañeros populares una política pueblerina. Gastarse 120.000 euros en una vuelta ciclista no es un gasto, es una inversión. Y esa es la diferencia entre la gestión del dinero público, tal como la entiende el Partido Popular, tal como la entendemos nosotros. No es lo mismo despilfarrar. Me da igual que sean gambas, que sean galas del deporte, que sea propaganda, que sean pasarelas. Eso es despilfarrar. Promocionar Orihuela a través de una vuelta ciclista, de un fin de etapa de vuelta ciclista a España, que se va a ver en España, en toda Europa, en toda Sudamérica, que tiene millones de espectadores en todas las televisiones del mundo. Eso es una inversión. Una inversión para Orihuela y una inversión para su futuro. Asimismo, el Partido Socialista se quedó ayer, tras la negativa rotunda del Partido Popular, perplejo y enfadado ante este rechazo. Antonia Moreno, esta mañana algo más tranquila, ha reprochado a la alcaldesa Mónica Lorente que deje pasar esta oportunidad, dejando el camino libre a otros municipios cercanos para poder conseguir este evento. También esta decisión ha resultado incomprensible para los profesionales del mundo del deporte y organizadores de este importante evento. Según esta mañana ha explicado el concejal Luis Galeano y Antonia Moreno, tras las conversaciones ayer tarde con el ciclista Perico Delgado y organizador de esta vuelta ciclista a España, éste no daba crédito de la actitud mostrada ayer por los miembros del Partido Popular local. Efectivamente Perico Delgado, persona que lleva vinculado a la edición de la vuelta a España desde hace más de 20 años, dijo que no entendía absolutamente nada, que en todos los años que llevaba organizando y promocionando la vuelta ciclista a España no le había ocurrido jamás nada parecido. Al contrario, había asistido a disputas de municipios por quedarse con finales de meta y salidas de etapa. Nunca, nunca que el equipo de gobierno, teniendo unanimidad, teniendo consenso, teniendo colaboración y teniendo, por así decir, una ocasión en la que las amistades, las influencias y los contactos se ponían sobre la mesa sin color político por un bien común, se rechazara. No lo entendí.